Tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérelo, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérelo. Tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérelo, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérelo. Entro en mi blog, en todo mi clan, mi voz como Jackie Chan, que es lo que da, mi cuento, mis promesas que enganchan, yo sí, yo fui lo que tené de vivo, el dinerito es el gobierno que nos roba, chico, habla, tú, habla, como si yo te fuera, quien no habla, tú, habla, política, cochina, bebo, pero, porque hay que veras, hay que veras, hay que veras, hay que veras, así que juega, juega, con la pena, venadera. Tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérelo, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérelo. Tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérelo, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérelo. Tíralo, 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 t No lo niego, recordando los tiempos antaños, solo puedo quitarme el sombrero, lo que dejo es musicalidad, que viene de lejos, no he robado ni copiado, es más, el cerebro en soledad. Tíralo, tíralo, pásalo, píralo, así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Tíralo, tíralo, pásalo, píralo, así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Te trape y mate una vez que yo no entré en el juego, dependencia de los mentirosos y embusteros viejos, para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo, tremendo, blablabla, tremendo, guaguaco, perito. Tíralo, tíralo, píralo, píralo, así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Tíralo, tíralo, píralo, píralo, así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Tíralo, tíralo, píralo, píralo, así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Tíralo, tíralo, píralo, 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 así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Tíralo, tíralo, píralo, píralo, así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Tíralo, tíralo, píralo, píralo, así de no, si te olvido, el tiro no tiene buen dolor, acérenlo. Tíralo, tíralo, píralo, díralo, píralo, 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 píralo. Rápido su скоро para arriba, ay, ay, ay. Voy no tengo la escopeta en su punto, pero voy a tratar de meterte un disparo recto en el punto de ese cerebro tuyo, brote, brote. Con la mitad de la garganta La otra te la debo Pa' mi costo de mi bolina Sé de qué bondad Mi zona de esperado Que no pudo que volar Topa mi cuero sin cerrar de cara Qué bondad Puesta caro, manténgase claro Compuente esta canción Yo pa' ti Va a ser quien siempre he estado Criticando a quien te va Pa' el pasto De mi Y si sigo aquí Yo Ves por qué sigo Yo no estoy obviado Sigo en el esperado Campo con mi pueblo Sin tenerme Mi querer es dejado Y andado Sigo por esto Teneros helado Con mi gente De misones Mi memoria se ha quedado Pica, pica Es lo que da en la rodilla Venga, quita Que este es mi blog Que te pastiga Pa' la cima Toda mi gente Bien latina Y aspirina Para los que te desaspira En torno del 95 Y tú Como un loquito Con hitos Y mirando a mi luz Café cantante Con los jueves Para acá arriba Y el niño Con la cima Que me pase en mi barrio Eh Si tú Haceré Mi gente Me escucha Mi gente Me escucha Haceré Quiero que pase en mi barrio Ey Tú Haceré Mi gente Me escucha Mi gente Me Hey Tú Haceré Te veo desesperadito Mi Vos ve Esperando que Cayeré El trabaquito Rico Una vez más Yo te demuestro Que no es facilito Como el puré Que preparaba Tu vecino Dino Yo no te quiero a ti De mencionar Pero yo sé que mi gente Mi guante Que va a apoyar Una vez De tu vecino Aquí me va a escuchar Y me dice Te jurito Que lo va a lembrar Espero que esta historia Hasta allá ha llegado Acabe en la gloria Como el pasado Para los compados Yo botella de ron Como el cañón Del morro Hoy te hispano Nueva canción Mi gente Pa' ustedes Que nunca me han fallado En la emoción Pa' terminar Gracias pa' todo mi pueblo Hace tiempo No la volvía Y más llevo Quiero que pase en mi barrio Ey Tú Haceré Mi gente Me escucha Mi gente Me Hey Tú Haceré Quiero que pase en mi barrio Ey Tú Haceré Mi gente Me escucha Mi gente Me ¿Qué tú Haceré? Mi gente Me traigo Ese discurso Hecho canción Para esos que han seguido Sin dar solo un paso atrás Fieles a mi sentir Tratando de evadir Las malas lenguas Y al que habla Sin más Pido una vez más Su comprensión Y aceptación De nuevo estoy cantando Espero no decepciones No ganar No ganó por ganar No ganó por ganar No ganó por no llorar Salud y suerte Y queda vida en este mar Vengo que pase en mi barrio Ey Tú Haceré Tú Mi gente Me escucha Mi gente Me quiera Tú Haceré Quiero que pase en mi barrio Ey Tú Haceré Mi gente Me escucha Mi gente Me quiera Ey Haceré 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 Tumba Que pase en mi barrio Ey Tú Haceré Gracias Gracias Un millón de gracias De nada En serio